bienvenidos amigos hoy os enseñaré a obtener la corrección total mediante la estrella polar este ejercicio lo solicitarán para obtener el título de patrón de yate antes de iniciar material didáctico me gustaría dejar bien claro lo siguiente para comprender correctamente este material debemos de recordar muy bien qué es y cómo se obtiene la corrección total si recordáis y para los que no lo sepan cuando hice los vídeos de patrón de embarcaciones de recreo enseñé todo lo referente al respecto si no sabes o simplemente no te acuerdas de la corrección total cómo tenerla que es te recomiendo que visites los vídeos de patrón de embarcaciones de recreo y de esta manera no te sonará todo a chino estos vídeos están disponibles en la lista de navegación una vez aprendido o refrescada la memoria podrás proseguir con este material didáctico la estrella polar es la mejor referencia para obtener el norte verdadero o geográfico debido que nos marca el polo norte con total precisión recordar que el norte es igual a 0 grados o 360 grados al tomar la demora de aguja o azimuta la polar mediante el compar de aliada o el de bitácora podremos aplicar la siguiente fórmula más menos corrección total es igual a demora verdadera menos demora de aguja recordar que la demora verdadera siempre la referencia al norte el norte lo representaremos con 0 grados si la demora de aguja es inferior a 180 grados a cambio si la demora de aguja es superior a 180 grados en norte lo representaremos como 360 grados vamos a realizar un ejercicio similar como el que nos pueden plantear el día del examen si nos dicen que hemos tomado la polar a 15 grados y que corrección total tenemos pues tenemos que hacer lo siguiente primera cosa sabe la fórmula de la corrección total que es más menos corrección total es igual a demora verdadera menos demora de aguja siguiente sabemos que la demora de aguja ya no la han dicho porque han cogido la polar a 15 grados pues tenemos 15 grados y sabemos que si la demora de aguja es inferior a 180 grados el norte deberíamos de representarlo mediante 0 grados el norte es la demora verdadera por lo cual son 0 grados ahora ya podríamos aplicar esta fórmula la fórmula es más menos corrección total que es igual a demora verdadera menos demora de aguja demora verdadera son 0 grados porque porque la demora de aguja ha sido inferior a 180 grados y la demora de aguja son 15 grados pues si efectuamos esta fórmula 0 grados menos 15 grados sale que la corrección total sería de menos 5 grados realicemos este otro ejercicio si nos dicen que han tomado la polar a 352 grados que corrección total hay pues primera cosa hay que saber la fórmula de la corrección total corrección total es igual a demora verdadera menos demora de aguja demora de aguja nos han dicho que la polar está 352 grados y ya sabéis que la demora verdadera se representa con el norte pero al ser la demora de aguja superior a 180 grados debemos de representarla con 360 grados la demora verdadera que hace referencia al norte pues ahora ya podemos hacer nuestra fórmula demora de aguja 352 grados demora verdadera como debemos de representar el norte y la demora de aguja es superior a 180 grados pues lo representamos el norte con 360 grados por lo cual demora verdadera es igual a 360 360 grados menos 352 grados obtenemos una corrección total de 8 grados espero que se esté sirviendo de gran ayuda estos vídeos para obtener el título de patrón de yate hasta el próximo vídeo mis queridos amigos